Comisiones Obreras Enseñanza ha decidido sumarse a la plataforma por la integración de las enseñanzas artísticas superiores en el sistema universitario. Desde el sindicato se insiste en que es necesario buscar una solución adecuada al conflicto que se ha generado tras la publicación de diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Miles de alumnos están sumidos en una grave incertidumbre. Aunque los planes de estudios oficiales siguen teniendo validez, los estudiantes afectados aún no saben qué título podrán obtener al terminarlos. La situación es sumamente delicada, según manifiesta Comisiones Obreras, ya que el curso académico llega a su fin y se abre el periodo de matriculación para el próximo curso sin que se conozca la posible solución que baraja el Ministerio. Por esta razón, el sindicato solicita al Gobierno una respuesta urgente, rigurosa y precisa al conflicto. Piden que se acepten las enseñanzas artísticas superiores como estudios de grado y posgrado en igualdad real con las titulaciones universitarias. José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, asegura que esta propuesta no impide que puedan emprenderse otras iniciativas encaminadas a mejorar la situación de las enseñanzas artísticas. Por último, el sindicato recuerda que ya solicitó el pasado febrero al Ministerio de Educación una reunión urgente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas para aclarar esta situación sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna.